Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Vamos a hablar con el karateka de Maldonado, Francisco Barrios, quien estuvo participando en los Panamericanos y ya clasificó junto a Maximiliano La Rosa a los Juegos Panamericanos de Karate que se estarán desarrollando dentro de muy pocos meses y será en Chile. Esto también te da la chance de clasificar a los Juegos Olímpicos. Según tu participación, cómo te va en los Juegos Panamericanos. Y está el Mundial de Karate, también, que se va a estar compitiendo justamente en octubre de este año. Hablamos con Francisco Barrios, este joven karateka de apenas 21 años. Sí, ahora estamos con un poquito de descanso, pero ya en estos días ya vamos a empezar otra vez a meterle para preparar bien los Juegos Panamericanos. En los Juegos Ode Sur fue donde te dio la chance a ti de pasar y de competir por Uruguay. Son los dos clasificados con Max y la Rosa. Sí, en los Juegos Ode Sur quedé medalla de bronce en la categoría de menos de 75 kilos y ahí ya me clasifiqué directo para los Juegos Panamericanos. ¿Y los Panamericanos cómo lo tomas? Ya sabiendo que estabas clasificado, lo tomabas como una competencia... O sea, la medalla ni que hablar, que es el sueño de todos, ¿no? Pero, ¿cómo lo tomas? ¿Como una preparación para los Juegos? Sí, se puede incluir como una preparación, pero no como una competencia importante. Es un campeonato continental, o sea, es importantísimo. Van los mejores dos de cada país y siempre hay que tratar de ganar. Esa es mi idea. Siempre tratar de dar lo mejor. Hablábamos el otro día con Maxi también. Me hablaba de Chile, de cómo prepara a sus atletas para las competencias. Brasil, me supongo que debe ser otra de las competencias. Pero tú también tienes rivales que, por ejemplo, de Estados Unidos. Sí, Tom Scott, de Estados Unidos. Es medallista del mundo, medallista panamericano, medallista de los Juegos Panamericanos. El tipo está dentro de los 10 mejores del mundo. Después hay de otros países. Los dos chilenos son buenos. El colombiano es bueno. Hay dos muchachos de Venezuela que son buenos. Un mexicano que es bueno. Bueno, siempre hay alguien ahí que está, bueno, no en otro nivel, digamos, pero sí tiene más roce de competencia. Viaja en Europa a competir. Liga Mayor, el fútbol de Maldonado. En esta segunda fecha, ayer escuchábamos y veíamos al presidente de Kennedy hablando con nosotros, a Nicolás Pereira, que nos decía su malestar, lo que viene sucediendo, cosas que a veces uno no entiende. ¿Cómo le pueden errar mucho más a la posibilidad de sentarse, de conversar, de dialogar, de escuchar al otro, de tratar de que el fútbol de Maldonado, que yo insisto en esto, la Liga Mayor de Maldonado tiene que ser una de las más fuertes del interior, si no la más fuerte del este. Pero hay cosas que a veces uno entiende por qué está hoy Maldonado como está. Parece que lo hicieran a propósito, de que lamentablemente un campeonato que tiene todo para ser hermoso, se podrá mejorar las canchas, tal vez se pueda pretender ver un mejor partido de fútbol, pero en sí, en lo básico, la Liga Mayor es una liga muy fuerte, con un campeonato muy lindo, pero a veces hacemos fuerzas para que no sea así y el cliente, aquel que va a los domingos, paga la entrada, se aburra. Por ejemplo, ¿qué cuesta que los partidos empiecen a las 3 de la tarde, ahora en pleno invierno, y no se juega en 3 y media? Algunos dicen, ah, que los delegados, otros ponen excusa a los árbitros, que arbitra en formativa no le da para llegar al partido de primera, y bueno, búsquenle la vuelta. Pero los partidos en invierno, con todo lo que conlleva, con toda la competencia más que usted tiene en la televisión hoy, tienen que ser más tempranos, pero mucho más tempranos, para tratar de que la gente vaya al fútbol y después de tarde, ya un domingo esté en su casa, o de tardecita, ya esté en su casa y no termine los partidos a las 6 de la tarde. Y seguramente a muchos le va a causar el de decir, ¿qué hago? ¿Me quedo mirando tele o me voy a un partido aquí de Liga Mayor? Y se va a quedar a mirar la tele en la casa. Vamos a ver los partidos del pasado domingo, que se estuvieron jugando en este comienzo de la segunda fecha de la apertura, dos partidos solamente. Peñarol sumó 6 de los dos partidos, ganó los dos, comenzó ganando la Kennedy, ahora le ganó a Colón, y Colón al revés, a la inversa, los dos primeros partidos los perdió. Perdió de local con Ituzangó, y ahora le tocó perder de visitante con Peñarol Fernandino. Agustín Correa, el gol para Colón, mientras que Diego Rodríguez y Ezequiel Ivanko marcaron los goles para el aurinero Fernandino, que es líder en esta segunda fecha del torneo de apertura, todavía restando algunos partidos por jugar. Vemos a Libertad, jugaba el equipo de Gabriel Alcoba ante el de Diego Cienra, los dos siendo siempre favoritos, candidatos, protagonistas en los campeonatos locales. El clásico calorino salió y se jugó porque los clubes dijeron, queremos jugarlo este domingo. Y fueron y metieron presión y metieron una nota y dijeron, el domingo a las 3 de la tarde fijamos el partido en el estadio Álvaro Pérez. Y se jugó. Y allí había más de mil personas mirando ese partido y después con tiempo se fueron a mirar a la final del mundo. Vamos a ver lo que sucedía en el Álvaro Pérez y esa victoria de atrás de Libertad 2 a 1. Se jugó la segunda fecha a medias del torneo apertura de Liga Mayor, con todo lo que trajo de polémica. Y esto trajo a que algunos dirigentes no querían jugar el domingo. Libertad y San Carlos se pusieron de acuerdo y jugaron el clásico carolino. Lo de Gabriel Alcoba sacaron un clásico de atrás con mil personas en la tribuna y esta segunda fecha de la apertura en el Álvaro Pérez. Con todo lo previo que recién mencionábamos, tanto el penado como el decano pidieron para estar. El rojiblanco obligado a volver a estar en las conversaciones del campeonato local para regresar a jugar una copa. Mejor en el primer tiempo, la visita con un arranque muy bueno, presionando, incomodando a Libertad. Abría el marcador a los 24 minutos para los de Diego Cienra. En el segundo tiempo, el albiceleste sale con otra postura y encuentra un golazo. La vuelta de Rodrigo Pérez después de la lesión y la convalescencia. Volvió para poner un golazo lejos del alcance del portero de San Carlos, María Escurrena. Se empataba el partido y el clásico estaba abierto 1 a 1. Siguió dominando Libertad. San Carlos cometa errores defensivos, que en esta clase de partidos después lo pagas. Pelota recuperada cerca del área. El pase para Matías Tavares. Y este delantero que no perdona. Subió el marcador y ganó el clásico Libertad 2 a 1 después de lo que fue el empate en el debut con Atlético Fernandino. Mientras San Carlos se queda en tres puntos en su debut, había ganado Peñarol de San Carlos. La vuelta de Rodrigo Pérez es el líder, habrá que esperar qué pasa. Con y Tuzango Kennedy, que van a estar jugando, veremos cuándo. San Martín Artigas Juniors, Atlético Fernandino Peñarol de San Carlos y Alianza 5 Punta del Este. Los partidos que restan por esta segunda fecha de Liga Mayor. Hacemos la pausa y a la vuelta de la misma vienen más noticias.